Muy bien, seguimos aquí con la Gis Y ahora sí, nos va a complacer con todo un musical en vivo ¿Y de qué canción se va a tratar, chicas? Es una muy romántica, la verdad Yo creo que a todas nos ha pasado Es un poco de desamor y se llama La Mujer Maravilla Perfecto, los dejamos con esto de la Gis Totalmente en vivo aquí en Conectv Venga, tres, cuatro ¿De qué sirvió quererte? ¿De qué sirvió creerte? Si al final la luna fue un pretexto y nada más Te esfumaste Me hiciste un universo Basado en aquel beso que se fue Mi vida es un invento y tú no ves Te escapaste Me llevaste una nube sin respirar Me bajaste de golpe a mi soledad Sin reaccionar Te di mis sueños, mis alas para volar Te di mis ganas, mis ojos para mirar Y miraste a alguien más Se acabó ¿Dónde está? Tu forma de mentirme Tu gran desaparece Se acabó Descubrí Que eras fantasía Y ese cuento que inventaste Que yo era la mujer maravilla Que yo era la mujer maravilla No quiero mal decirte No quiero arrepentirme Ni llorar Las cosas del pasado ya no están Aunque duele No es sin respirar No es sin respirar Me bajaste de golpe a mi soledad Sin reaccionar Te di mis sueños, mis alas para volar Te di mis ganas, mis ojos para mirar Y miraste a alguien más Se acabó ¿Dónde está? Tu forma de mentirme Tu gran desaparece Se acabó Descubrí Que eras fantasía Y ese cuento que Se acabó ¿Dónde está? Tu forma de mentirme Tu gran desaparece Se acabó Descubrí Que eras fantasía Y ese cuento que Inventaste Que yo era la mujer maravilla Que yo era la mujer de tu vida Ay, qué bonita Venga Para llorar Aparte, la letra de esta canción va como muy acorde al tema de hoy de Conecte B Que es como, ya saben, de la depresión y eso Que a todos nos pasa A todos nos pasa Ay, qué caray Nos sentamos aquí las dos Oigan, chicas Pues bueno, ahora sí platíquenos de sus presentaciones y todo Bueno, pues mañana nos vamos a San Luis Potosí Bueno, mi pueblo natal Soy yo Y vamos a ir allá a cantarle a toda la gente Después nos vamos a Monterrey Vamos a andar en Reynosa En Matamoros Bueno, en un chorro de helados Vamos a estar Así que estén pendientes La página www.grupojeans.com Vamos a estar en la tele muchísimo Y vamos a estar haciendo muchísimas cosas también Perfecto, me encanta Pues bueno, ahí tuvieron a las jeans el día de hoy aquí en Conecte B Muchísimas gracias, chicas, por haber venido Mucho éxito y suerte Y pues bueno, esperemos ya el disco para enero Y que nos lo vengan a presentar, ¿no? Ya aquí en Conecte B Claro que sí Muchísimas gracias por este espacio Y bueno, esperemos que les haya gustado el video Lo hicimos con todo el cariño Y bueno, ya saben, cualquier cosa Métanse a la página y ahí andamos Perfecto, así que ya pueden pedir jeans aquí en Conecte B ¡Gracias! Si quieres ver más Pide XaTV a tu sistema de cable ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.